Música Uno de mis propósitos es bajar de peso He tratado de hacer ejercicio porque así tu cuerpo se siente mejor, te sientes bien, te sientes con más energía Música Uno de mis propósitos de año nuevo también fue hacer ejercicio Hoy me comprometo a realizarlo no solamente un mes ni dos meses Sino hacer de esto todo el año una rutina y un estilo de vida para mejorar mi salud El día de hoy me comprometo a realizarlo así que acompáñenme a ver que tal me va Música Las recomendaciones que yo te doy para esa gente que comienza a hacer ejercicio La primera es que no se lo tomen a pecho Hay mucha gente que cuando empieza, como en este caso empieza el 2014 Lo primero que hacen, voy a hacer ejercicio y cortan completamente su alimentación Y ven al ejercicio como un sacrificio que tienes que hacer No porque venir tres horas a hacer ejercicio vamos a quemar más calorías No hay que ir empezando poco a poco, hay que ir empezando a hacer este hábito de hacer ejercicio Música Una rutina general para la gente que está comenzando a hacer ejercicio Es trabajar todos los músculos, un ejercicio por cada músculo Comenzamos con los músculos más grandes porque son los que cuestan un poquito más trabajarlos El ejercicio más que nada me ha ayudado en el desempeño físico No solo en mis actividades cotidianas sino también en mi salud Me he sentido mucho mejor Desde que tengo como siete años Me siento muy bien porque me levanta el ánimo y estoy más activa durante todo el día Y me gusta porque me gusta tonificar mi cuerpo y me gusta estar saludable La alimentación va a depender de cómo nos estemos alimentando actualmente Comúnmente la gente se alimenta tres veces por día Lo ideal es que comamos de cinco a siete veces en raciones pequeñas Como estamos comenzando vamos a iniciar con cuatro alimentaciones al día Y pues aunque parezca simple porque yo te voy a decir que debe de ser lo básico Debe de incluir proteínas y carbohidratos tu alimentación Lo importante es que este propósito de año nuevo no solo dure uno o dos meses Hay que hacer del ejercicio un estilo de vida Media hora de ejercicios diarios acompañados de una buena alimentación Son suficientes para tener una vida saludable Con imágenes de Alberto Salinas, Daniel López, 10 Noticias Son suficientes para tener un buen shoulder